Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca de las infecciones en la vejiga. Esto es muy importante, cada día aparecen más personas con esta afección. Y bueno, también se llama cistitis, porque es una inflamación, desde luego que la infección provoca una inflamación. Es frecuente entre las mujeres. Particularmente, mientras la mujer está en edad fértil, pues aparece más continuamente este tipo de infecciones. Donde hay inflamación, claro, es recurrente. Bueno, es frecuente. Y bueno, entonces decimos que las mujeres van a padecer de episodios frecuentes, repetidos, de infecciones en la vejiga. Claro, existen varias razones, varias circunstancias. Bien, vamos a escuchar a Jorge Iván, que tiene comentarios muy interesantes. Y adelante, te escuchamos, bienvenido. Sí, efectivamente, maestro. Este tipo de procesos infecciosos suelen ser muy comunes, suelen aparecer de manera muy recurrente en las mujeres. Particularmente asociados a la falta de mantenimiento de los riñones, de las vías urinarias. Los cuales, bueno, pues funcionan como órganos excretores, que también tienen una función muy importante. Toda vez que se encargan de limpiar, se encargan de purificar la sangre. Entonces, cuando notamos que existen cuestiones en las que los riñones no funcionan adecuadamente. En las que los riñones se encuentran saturados de diversas sustancias. Estos llegan a intoxicarse, llegan a generar mucha inflamación y la acumulación de bacterias, maestro. Claro que sí, pues lo sabemos, ¿no? En el caso de las mujeres, pues, realmente hay razones muy justificadas. Pero a la vez, ameritan que se tenga mayor cuidado, mayor precaución. Por ejemplo, en las mujeres caza la longitud de la uretra. Al ser más pequeña, desde luego que hay más cercanía, pues, de infección, de que penetren las bacterias con más prontitud. También en la proximidad de la uretra con la vagina y con el ano. Y, pues, ahí se localizan habitualmente bacterias. De manera natural. Entonces, sí, habrá que extremar las precauciones y los cuidados. Y, pues, esto lo podemos lograr exactamente utilizando el recurso de las plantas. Es más sencillo de esta manera, con las plantas. Porque al mismo tiempo estamos tonificando, ¿no? Estamos fortaleciendo los conductos urinarios. Entonces, esto es necesario, sobre todo, cuando la persona, pues, continuamente ve que tiene los síntomas de que hay una infección y que toma algún tratamiento, toma otro más y, pues, hay recurrencia, ¿no? Vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Incluso pueden ser infecciones de bacterias, de virus, de hongos, de cualquier germen que se aprovecha, ¿no? De que hay fragilidad, de que hay debilidad, por ejemplo, del sistema inmune. O bien la persona, su nutrición no ha sido eficiente. Digamos que no ha tenido la oportunidad de que sus alimentos sean realmente nutritivos, eficaces, ¿no? Y entonces, pues, la persona va a estar más débil. Y ahí es donde las bacterias, los gérmenes, cualquiera que sea, van a tomar ventaja. Bien. Las relaciones sexuales también contribuyen de alguna manera, ¿no? Hay cierta tendencia durante las relaciones para que las bacterias alcancen la uretra. Y de ahí, pues, ascienden, ¿no? Se desplazan hacia la vejiga. Ahora, en el caso de las mujeres que están embarazadas también, pues, por lo mismo, ¿no? Decimos que es más propensa a sufrir cistitis. Porque cuando está embarazada la persona, en mi momento de volumen, la presencia, pues, del producto que está creciendo, que está presionando, exactamente. Presiona la vejiga y entonces impide el vaciado completo de ella. Y cuando queda líquido, queda orina, pues, sirve como caldo de cultivo para las bacterias, para que, pues, ahí, pues, se multipliquen de manera muy rápida. Y entonces ya aparece la infección. También, el uso de diafragma aumenta el riesgo de desarrollar cistitis. Este recurso, ¿verdad?, para evitar la concepción de manera simple, pero bueno, se complica. Porque luego a esa pieza, el diafragma, pues, le agregan espermicida. Y esa espermicida puede ser el que esté acabando con las bacterias propias de la vagina, pues, son necesarias también, ¿no? La flora vaginal, la que protege también contra gérmenes que van a provocar o pueden provocar una enfermedad o una infección. Pero, pues, si no hay quien defienda, no hay presencia por haber utilizado diafragma con espermicida, pues, definitivamente va a estar desprotegida la zona y pueden aparecer infecciones de microorganismos oportunistas. Y entonces, sí, se propagan y empieza otra vez la infección, lo que llamamos cistitis, ¿no?, que es, en este caso, por causa de una infección. Bien, también puede ser cuando algún varón que tiene relaciones, bueno, utiliza un condón recubierto con espermicida, pues, es lo mismo, ¿no? También aumenta el riesgo de que al quedarse la persona, la mujer, pues, es protegida de su flora vaginal porque el espermicida acabó con ella. Pues, sí, aparecen los microbios que pueden, entonces, aprovechar la situación, la circunstancia, ya tenemos ahí un caso más de infección. También ocurre en la etapa de la menopausia, ya ven que hay disminución de estrógenos, y bueno, pues, hay una irregularidad en las hormonas, que es lo que pasa cuando no hay suficiente estrógeno, en este caso porque ya no se produce, la persona está en la menopausia, la terapausia, pues, provoca adelgazamiento de los tejidos vaginales, de los tejidos pulvares, y esto es alrededor de la uretra. Aparece, entonces, la uretritis, vaginitis atrófica, sí, también aquí hay que agregar en la fórmula, pues, plantas estrogénicas, ¿no?, para que de esta manera, pues, no venga la atrofia, no venga ese tipo de daño, ¿no? Hay que evitarlo, entonces, entonces, hay que utilizar plantas que regulen hormonalmente a la persona, plantas estrogénicas también, ¿verdad?, ya en específico, pues, las plantas estrogénicas van a evitar que haya esta atrofia, este daño, en las partes genitales, y así, pues, queda más protegido, y no hay esa tendencia a las infecciones constantes. Entonces, eso es bueno, ¿no?, que estemos al pendiente de que se vayan resolviendo las cosas de manera natural, utilizando los recursos, ya sabiendo nuestros requerimientos que vamos a necesitar. Todo está en la naturaleza, no hay problema, podemos tomarlo de ahí y utilizarlo para resolver de la mejor manera posible. Bien, a veces, pues, la persona tiene un prolapso, lo que llamamos también caída de útero, ¿no?, útero caído. Bueno, es una situación que va a provocar, pues, que la vejiga, su vaciado no sea suficiente. Va a ser defectuoso, y entonces, eso predispone a la cistitis. El prolapso uterino, ¿verdad?, decimos caída de matriz para más sencillez. También se le llama prolapso de útero. Puede ser que la misma persona tenga caída de vejiga. Y eso ahí pide, definitivamente, el vaciado completo de la vejiga. Y lo que va a ocurrir es que en ese vaciado incompleto, pues, decimos, ahí mismo se propaguen las bacterias. El vaciado debe ser completo. Cuando no es así, pues, estamos a expensas de que los microbes puedan utilizar ese sitio donde está la orina sin salir toda, la orina retenida por la misma circunstancia. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la persona, pues, va a padecer de infección, por lo tanto, de inflamación. Cistitis. Puede ser uretritis. Se le agrega el término itis para, pues, dar a entender que se trata de una inflamación. Uretritis, pues, es inflamación de uretra. Bien, aquí hay que tener cuidado, ¿no?, porque muchas de las veces utilizan antibióticos, y con los antibióticos farmacéuticos, la medicina lópatra, pues, arrasa con todo, ¿no? Y es importante no arrasar con, en este caso muy especial, pues, con la flora vaginal, porque entonces la propensión a las infecciones es, pues, más posible, ¿no? Esa es la palabra, más posible. Y es lo que hay que evitar, ¿no? No hay que quedarse sin defensas. También, pues, ya sabemos que a la mayoría de los fármacos, en el caso de los hombres, que estamos analizando infección de vejiga, pero también, aunque es más propensa a la mujer, también al hombre llega a tener infecciones, ¿no? También lo crean que es tan escaso, también llega a ser mucho, muchos casos, ¿no?, de hombres que tienen infección en la vejiga. Bueno, en este caso, se utilizan fármacos, ¿no? Quizás la persona utiliza esta plataforma de atención, pero los fármacos no penetran hasta los resquicios, digamos, de la próstata. Entonces, la infección no se cura completamente y, una vez que se suspende el tratamiento, nuevamente se adueñan, ¿verdad?, se propagan los gérmenes y no acabamos entonces con la infección. Digamos que se van a los resquicios, ¿no?, las bacterias, a los rincones de la próstata, y no nos llega la fármaco hasta allá. Las plantas, sí, ¿eh?, entonces, por eso es una muy buena opción, ¿no?, cuando uno no puede atender una infección. Se desespera, pero no hay que desesperarse, las plantas, sí, pues llegan a esos sitios y lo resuelve bastante bien, porque también en la vejiga hay algunas capas, los gérmenes penetran y, pues, no nos alcanza el fármaco, ¿no?, el antibiótico. Sin embargo, las plantas, sí, ¿no?, por eso utilizamos plantas que pueden penetrar las capas que subyacen, ¿no?, la capa exterior, las que están abajo, para que pueda, pues, hacer, desaparecer, matar, pues, la bacteria, desactivarla. Por eso es que, si se abandona, por ejemplo, también este caso, vamos a analizar. Muchas personas están tomando algún fármaco y, bueno, ya se sienten mejor y lo suspenden, no siguen, pues, las instrucciones del médico, las instrucciones de la persona que está especializada en esos fármacos. Le dicen que lo tome X tiempo, ¿no? La persona ya se siente un poquito mejor y deja de tomarlo, deja de aplicar el fármaco y se robustece, se hace más fuerte la bacteria. ¿Sí? Entonces, es ahí donde la persona va a requerir cada día de un fármaco más fuerte. Y entonces, pues, la resistencia es igual. La resistencia que va desarrollando la bacteria, pues, va siendo mayor. Va siendo más difícil, entonces, resolver. Sí, es importante y siempre hago la observación, ¿no? Entonces, tomando medicina alopática muy atenta a lo que da como recomendación o instrucción el médico, ¿no? Tiene que tomarlo el tiempo que dice la receta y la cantidad. Ahí no es como nervularia, ¿eh? Eso es delicado. Exactamente la dosis que le está diciendo, porque a veces entramos a una lógica, bueno, no sabemos, digamos infantil, sin que nadie se ofenda. Y decimos, bueno, si con esto en ocho días me curo, si tomo el doble, me curo en cuatro. No, no es así. No tenga esos pensamientos. Exactamente como dice el médico. En el caso del herbulario también tenemos plantas que sí no han podido atender. Pues su infección, pues aquí sí hay plantas que definitivamente tienen varias funciones y con eso sí podemos eliminar. No solamente eliminar, ¿no? Porque en este caso estamos observando que también hay una inflamación. También hay una falta de hormonas. Por lo tanto hay una atrofia. Un adelgazamiento de los tejidos. Esa es la atrofia, ¿no? Que finalmente van adelgazando hasta que, pues, hay daño. Y aquí es lo que se trata, ¿no? De que en el tratamiento vayamos incluyendo las plantas que van a evitar que haya atrofia, que haya daño. Y también, pues, claro, lo principal, acabar con la infección. Bien, si el flujo de la orina también, ¿no?, se encuentra parcialmente obstruido, o sea, como un taponamiento, pues también hay probabilidad de que haya infección. ¿En qué caso sucede? O sea, ¿en qué circunstancia sucede cuando hay un taponamiento? Hay un bloqueo del flujo de la orina, del recorrido de la orina. Puede ser un cálculo en la vejiga, ¿verdad? Se forman piedras, que son los que llamamos cálculos. Entonces, pues, ahí se queda obstruyendo, pero además a veces es poroso, ¿no?, como un panel. Entonces, al ser poroso, pues ahí anidan en esa piedra que se formó las bacterias, los gérmenes. Mientras no saquemos esa piedra que ya está con esa porosidad llena de bacterias, pues, sigue ahí la infección. Por lo tanto, tenemos que utilizar plantas litontrípticas para que quiebren la piedra, que puede estar también en un ureter. Eso tiene que preverse, ¿no?, para que de una vez se le agrega la fórmula plantas litontrípticas que van a romper piedras, arevillas, pues, esas calcificaciones también, que es lo mismo, ¿no?, según el material, pues, tenemos que buscar que se desbaraten esas piedras que pueden tener. A veces son muy duras, ¿no?, pero bueno, también tienen aristas finas o picudas o filosas y, pues, van arañando las paredes interiores de los conductos orinarios y, pues, ahí también la infección, ¿no? Por eso es mejor siempre, en una fórmula como esta, agregar plantas litontrípticas que son las que quiebran las piedras de una vez, ¿no? generalmente las tomamos en la formulación y, bueno, aquí estamos previendo de que a veces son más pequeñas, son arenillas, les llaman, ¿no?, pero también van a crecer porque, pues, no tomamos suficiente agua, entonces la orina es muy densa, se ponen más gruesas las piedras de arenillas pasan a ser de tamaño más grande y más grande hasta que llegan algunas, o en algunas ocasiones que ya necesitan cirugía hasta del tamaño de un limón, imagínese, bueno, entonces también aquí tenemos que agregar esas plantas que vamos a necesitar para ir haciendo la estrategia y con eso salimos adelante, bueno, hoy te platicamos más, vamos a corte, regresamos, bien, continuamos, estamos platicando de, pues, qué sucede con nuestros riñones cuando, pues, ya tenemos problemas, ¿no? Realmente, pues, la persona experimenta mucho dolor, mucho ardor cuando orina y ese dolor es muy intenso en el hueso público, bueno, pero le cunda hasta la espalda también, ese dolor que, pues, no deja en paz, pues, duele a toda hora, en todo momento, la persona puede presentar escalofrío muy intenso por lo mismo, pero también, pues, puede experimentar fiebre y entonces la situación, pues, sí, se abre desgastante, ¿no?, postrante porque la persona, pues, no puede salir de casa, tiene que estar exactamente recluida porque el dolor no le deja en paz, le molesta demasiado, puede llegar a sentir nausea, dolor de cabeza, mareo, por lo mismo, ¿no?, de que el dolor ha sido muy intenso. Entonces, es bueno atenderse, recién inicia, pues, la sintomatología, o sea, los avisos, esos avisos que necesitamos atenderlos pronto porque, de lo contrario, si no los atendemos, pues, viene la consecuencia que es que la persona se agrava, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las obstrucciones, sea cuando no orinamos plenamente, ¿no?, a satisfacción, nos queda la sensación de que, pues, en ocasiones nos regresamos a los pocos pasos otra vez y otra vez, ¿no? A veces decimos que es un mal de orina, pero bueno, coloquialmente así lo llamamos, pero es una infección generalmente recurrente. El problema es que, como consecuencia puede la persona desarrollar evaginaciones, o sea, son como pequeñas bolsas abultamientos que se llaman divertículos, se van a formar alrededor de las paredes de la vejiga, y bueno, es entendible, ¿no? es como un recipiente, es una bolsa, entonces, ahí se va a acumular orina, y al estar acumulada y con la referencia de la bacteria que le gusta la humedad y el calor del cuerpo, pues, se propaga rapidísimo en esas bolsas o divertículos que pueden aparecer, si no se atiende pronto a la infección, en la vejiga, a lo mejor hemos escuchado mucho de esto, estamos más familiarizados con los divertículos del sistema digestivo en el colon, pero aquí, recuérdalo también, en la vejiga pueden formarse, se llaman evaginaciones, y ahí se retiene, ahí hay infección, o sea, aumenta bastante el riesgo de infecciones, también la infección puede ser causada por un catéter, ¿no? ese tubito que colocan, pues para permitir que salga la orina, que haya flujo normal de orina, aunque pues no tan normal, porque por ahí pueden penetrar exactamente los gérmenes, pues es un espacio que se presta, ¿no? catéter, o puede ser cualquier otro instrumento que se coloca en las vías urinarias y puede introducir los gérmenes a la vejiga y a este problema que se puede presentar una infección recurrente, es mejor que la persona que utiliza un catéter o que requiera algún instrumento para evacuar la orina, tenga presente que en ese momento pues es muy vulnerable y que tiene que estar utilizando un buen tratamiento para que salgan las bacterias en lugar de que entren. Algunas veces puede inflamarse también la vejiga y aparentemente no encontramos la razón el porqué en este caso se llama cifitis intersticial que todavía se atiende igual ¿no? con la misma fórmula porque hay una inflamación claro hay probabilidades de que sea una cosa otra un germen que indistintamente hay que combatir no podemos estar esperando a tener todas las pruebas de gabinete porque pues ya tenemos las plantas que son antisépticas que son antibacteriales lo que sea cuando utilizamos plantas antisépticas es bueno hacer la aclaración no importa que sea si es bacteria si es virus si es levadura si es zonco no importa desactiva ese tipo de germen el que sea ya cuando sabemos el padecimiento que es muy específico que nos dicen que es por ejemplo una bacteria coli la que está presente que a través de las pruebas de gabinete ya se tiene el indicio bueno entonces la fórmula ya se va a elaborar como como si fuera o como es una planta con acción terapéutica antibacterial o antiviral si es el caso entonces ya podemos hacer más específico sin embargo no importa porque utilizamos la antiséptica y ahí en ese abanico de posibilidades pues ya abarcamos exactamente la estrategia que se requiere que se necesita bien que es lo que se siente vamos a repetir los síntomas dolor por encima del hueso público y a menudo también en la parte inferior de la espalda puede ser también nicturia o sea micción nocturna está rolinado muchas veces en la noche estás levantando de la cama y bueno con el siguiente problema de cansancio y agotamiento bien vamos a escuchar a Jorge Iván que tiene comentarios muy interesantes acerca de pues plantas o suplementos que son útiles para atender una infección de vejiga adelante te escuchamos bienvenido muchas gracias maestro efectivamente existen muchas plantas en la medicina tradicional que nos permiten atender este tipo de trastornos infecciosos tal es el caso del vechú el vechú es una planta que desde hace mucho tiempo ha sido empleado para atender este tipo de trastornos de las vías urinarias que se caracterizan por desarrollar estados o procesos infecciosos y como es el caso de la cistitis la uretritis inclusive bueno pues es una planta muy eficiente para atender también la pielonefritis estos estas patologías tienen la característica en común de desarrollarse en las vías urinarias de producir muchísima inflamación ya sea en la vejiga urinaria en los ureteros o en los propios riñones como consecuencia de esa inflamación es notable que aparece mucho dolor aparecen cólicos renales aparecen cólicos en la vejiga urinaria se incrementa la necesidad de estar orinando particularmente durante la noche se genera muchísima irritación en las vías urinarias y en sí bueno pues genera muchísimas molestias generalmente este tipo de infecciones suelen ser recurrentes y suelen presentarse cada vez con más frecuencia y con más intensidad ¿por qué? porque se atienden primeramente con medicina convencional y la medicina convencional no logra destruir al 100% las bacterias que llegan a producir este tipo de infección en el caso del bechú el bechú tiene dentro de su estructura química una composición en la cual vamos a encontrar abundantes aceites esenciales encontramos también muchísimos flavonoides y bueno pues esto es muy importante porque los aceites esenciales son los responsables de la actividad antiséptica que desarrolla la planta lo que significa que el bechú si tiene la capacidad de desactivar a la bacteria o al germen que está produciendo esa infección en las vías urinarias y va a producir que ese tipo de infección se vuelva menos recurrente o que en su momento ya no se llegue a desarrollar a diferencia de la medicina convencional también muy importante la presencia de flavonoides en la planta porque a los flavonoides se les atribuye un efecto inmunostimulante esto significa que va a favorecer los procesos inmunitarios del organismo va a provocar que el sistema inmunitario del cuerpo humano se vuelva más resistente se fortalezca y en consecuencia exista una mayor resistencia a los procesos infecciosos también es muy importante mencionar que el bechú es reconocido como un tónico renal esto es muy importante en aquellos casos en los cuales los riñones dejan de funcionar correctamente en los cuales dejan de cumplir con sus procesos de filtración de eliminación de toxinas que son necesarios para su buen funcionamiento en estos casos bueno pues es muy común que las infecciones lleguen a aparecer pero también es muy común que los riñones se empiecen a desgastar se empiecen a cansar aquí la planta va a ser muy importante porque logra tonificarlos logra proporcionarles esa vitalidad esa fuerza que requieren para cumplir con los estados fisiológicos del cuerpo humano de igual manera cuando se logra cumplir con estas funciones pues el bechú logra minimizar otras enfermedades que se asocian directamente al mal funcionamiento de los riñones como es el caso de la hipertensión arterial cuando la presión arterial está muy elevada esto genera principalmente un estado de alerta que nos está indicando que los riñones se encuentran en un proceso inflamatorio sistémico que no están funcionando adecuadamente que no están eliminando de manera favorable el exceso de sales que llega a acumularse en el organismo entonces el bechú va a ser una excelente opción para disminuir la presión arterial también es una planta que funciona como un excelente diurético tiene una actividad antiéstasis esto que significa que nos ayuda a estimular o incrementar la diuresis en el organismo pero también nos ayuda a eliminar todos aquellos líquidos que llegan a concentrarse en los tejidos tisulares del cuerpo humano otro dato muy importante que encontramos con el bechú el bechú es una planta que nos ayuda también a atender trastornos de tipo circulatorios como es el caso de la insuficiencia venosa en este caso bueno con el bechú logramos atender procesos asociados a las hemorroides a las varices inclusive a la fragilidad capilar funciona como un antiflogístico excelente de los vasos sanguíneos estimula el correcto la correcta circulación de la sangre y tonifica los diferentes vasos sanguíneos como son las venas vénulas arterias y arteriolas logrando bueno pues una mejor funcionalidad respecto al aparato circulatorio también es de notarse que como mencionaba el maestro Rodrigo el bechú tiene la capacidad por su efecto antiséptico de atender también procesos infecciosos que se asocian a la presencia de hongos de levaduras como es el caso de la leucorrea en este caso bueno pues nos referimos a un flujo vaginal que es el principal síntoma de las infecciones genitales bajas que llegan a presentarse en las mujeres esta planta bueno pues también tiene la capacidad para atender ese tipo de infecciones vaginales asociadas a la presencia de levaduras de igual manera hay que mencionar que es una planta que puede emplearse con mucha efectividad para atender la prostatitis en el caso de los varones la inflamación que se presenta en la glándula prostática generalmente asociada a una infección a una lesión o inclusive a trastornos del sistema inmunológico este tipo de inflamación en la próstata generalmente produce mucha dificultad para orinar llega a producir dolores o molestias en la ingle en la zona pélvica dolor en los genitales y en algunas ocasiones bueno pues vamos a manifestar que esta puede malignizarse en este caso pues el vechu es una excelente opción para minimizar y combatir la inflamación que llega a desarrollarse en la glándula prostática maestro bien vamos al corte regresamos bien estamos platicando de cómo atender las infecciones en este caso nos estamos enfocando directamente a atender las infecciones que ocurren en la vejiga pues sí porque en esta parte pues es recurrente en muchas personas en muchas mujercitas pues de que apenas se van atendiendo se van pues librando de una infección y ya viene la siguiente y la siguiente hasta que hay una inflamación que puede cronificarse esa es la palabra sea más difícil de resolver con más secuela con más con más daño y sobre todo esa incomodidad pues llega a ver si no se atiende si se deja a la desidia el abandono pues más adelante puede ser que la persona padezca incontinencia ya no haya control de esfínter toda la persona pues cuando estornuda cuando tose cuando se ríe puede tener un escape de orina necesidad de utilizar pañal desechable digo no es sensacionalismo sino simplemente sucede muchas veces nos preguntamos cómo llegó la persona a esperar tanto de tal manera que ahora pues tiene escapes de orina o sea incontinencia urinaria pues es de que las infecciones no logró tener la persona éxito en combatirlas y ahora sí quizás le faltó el conocimiento no tuvo los recursos adecuados pero siempre hay oportunidad de utilizar nuestras plantas haciendo fórmulas cervales estupendas ¿no? que aparte van a tonificar van a dar más firmeza más elasticidad a los genitales de tal manera que no haya prolapso de útero que no haya prolapso de vejiga que no se caiga porque eso es realmente bastante difícil de tolerar ¿verdad? se requiere entonces que se anticipe uno antes que suceda pues resolverlo bien no se lo olvide que pues para que podamos mandar su fórmula claro la elaboramos con gusto más sencillo si usted nos proporciona un correo electrónico ¿a dónde enviarla? para que le llegue pronto y así usted puede iniciar su tratamiento igual rápido bien entonces le pedimos ese favor que nos proporciona un correo electrónico a dónde enviar su fórmula nuestra fórmula general o sea la fórmula del día la que elaboramos en el transcurso del programa de acuerdo al tema de acuerdo a la planta pues la vamos colocando en nuestra página para que usted cuando visite el sitio pues vea qué fórmula necesita está disponible puede reenviarla a un amigo bien puede comprar su fórmula ¿verdad? adquirirla que se le envíen a su domicilio sin costo adicional a través del sistema a través de la tienda en línea que le llaman que puede adquirir su fórmula y que le llegue pronto hasta su casa así inicia rápido su tratamiento para que no haya más demora bien nuestra página para que la visite entonces www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien puede comunicarse también a través de Twitter arroba la voz bajo del ángel o también puede comunicarse a través de la plataforma social de Facebook el ángel de tu salud México con esa palabra entra nos ubica y entonces si estamos listos para atender sugerencias o su solicitud de fórmulas solicitud de temas lo que guste por ahí nos comunicamos también por las redes sociales continuamos entonces vamos a dar los números telefónicos vamos a dar las direcciones de nuestros patrocinadores tienda de Ixtapalapa calle Enrique Corona número 14 casi esquina con la avenida Hermita Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas del metro de estación Ixtapalapa el teléfono para informes vamos anotándolo 55 56 32 92 52 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado y no se nos olvide contamos con línea de ayuda herbolaria ahí a usted le pueden proporcionar cuando llame la fórmula que necesita incluso ahí mismo si usted lo desea no es compromiso le pueden enviar su fórmula a domicilio y la puede adquirir directamente con los asesores que están en la línea de ayuda herbolaria siempre atentos para darle lo que usted se merece la mejor atención le doy el número telefónico para que marque en este momento 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tiene autorizada en Texcoco Texcoco Estado de México ubicado en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral allá en Texcoco Estado de México frente a Coppel anote el número telefónico para informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda de reciente apertura en la Ciudad de México de reciente apertura en la Ciudad de México en el centro histórico en el centro calle 5 de febrero número 48 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono anótelo 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en circunvalación ahí cerca del mercado de los dulces ahí en circunvalación en la merced damos la dirección para que usted visite esta tienda anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono anotamos 55 54 91 16 81 55 54 91 16 16 81 en Huipulco Ciudad de México este es Ciudad de México calzada de Tlalpa número 4450 local de calzada de Tlalpa número 4450 local de Corea San Lorenzo Huipulco frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Tlalpa de Estación Huipulco la atención es de lunes a sábado el teléfono 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 bien pues ahí estamos en nuestro telefónico regresamos con la fórmula vamos al corte regresamos bien continuamos pues vamos a elaborar una fórmula entonces que sea para infecciones de vías urinales en específico vamos a tratar el día de hoy con esta fórmula las infecciones de la vejiga bueno sabemos los síntomas necesidad de estar urinando pues con mucha frecuencia claro al orinar hay ardor esa sensación de quemazón muy molesta ¿no? durante la micción a veces no durante la urgencia de ir a orinar vamos hasta corremos ¿no? aún así a veces no llegamos a tiempo o jamón la ropa se llama incontinencia de urgencia eso sucede decimos principalmente a las personas de edad avanzada que no tienen tratamiento por supuesto hay dolor encima del hueso púbico aunque también cunde hasta la espalda hay dolor en la parte baja de la espalda por lo mismo la persona se levanta varias veces en la noche a orinar claro no descansa por lo mismo ¿no? se está levantando constantemente micción nocturna o nicturia a veces vemos que nuestra orina tiene un color turbio incluso puede contener sangre ¿no? imagínese entonces quiere decir que pues hay alguna fuga alguna microhemorragia algo está pasando y pues hay que atendernos debidamente utilizando nuestra fórmula hay fiebre puede haber confusión en las personas de edad por lo mismo ¿no? que ya le dio la fiebre entonces vamos a elaborar un tratamiento adecuado correcto para este tipo de circunstancias ¿no? en donde hay ardor bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando las plantas primero entonces lleva chicalote escamonea chilillo calamondín lleva del negro sábila nuevamente chicalote escamonea chilillo calamondín hierba del negro sábila mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas vamos anotando las cápsulas que vamos a requerir utilizamos bechú con fenilalanina bechú con fenilalanina té verde aceite de semilla de calabaza maca peruana con vitamina E nuevamente bechú con fenilalanina té verde aceite de semilla de calabaza maca peruana con vitamina E bien de estas cápsulas una de cada una y las vamos a tomar antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento bien mencionamos un tónico mencionamos un elixir este es adicional no el elixir es lo que utilizamos para fortalecer el sistema inmune pero en este caso también vamos a fortalecer y despejar bien las vías urinarias para que no haya infección utilizamos el elixir de chilajit es el elixir de chilajit chilajit elixir 40 12 chilajit vamos a utilizar de la siguiente manera vasito dosificador al levantarnos y nuevamente otro vasito dosificador antes de acostarnos dotar las veces al día al levantarnos y antes de acostarnos un vasito dosificador diariamente ahora si ya está la fórmula muy completa bien pues ahora vamos a atender llamada telefónica verdad las personas que nos llaman y que necesitan fórmula pues vamos a atenderlas debidamente iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor con Rosario Camacho Valdés ah bueno Rosario Camacho Valdés adelante sí doctor pero quisieras una fórmula porque pues este padre es con de la de la época y mucha tos que tengo y más cuando hablo ya me desespero ya no hay he tomado tantas pastillas que el doctor mi mamá que ya me quiero doctor bueno de las rodillas doctor no sé si será la circulación o este o los cartílacos porque luego hasta me pesan para levantar los pies todo eso doctor sí y del ojo izquierdo me lagrimea mucho o sea tengo la vista cansada vista cansada también si me puede dar con gusto para el ojo y del estómago sí no me ha quitado muy poco doctor y más que cuando como algo se me inflama mucho doctor y de he perdido mucho músculo mucho músculo y peso doctor bueno vamos a buscar recuperarlo ¿qué edad tienes? 62 años ¿cuánto pesas? unos 57 doctor ¿y cuántos kilos pesas? no pues un peso 45 kilos doctor sí bajaste mucho bueno vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva mirra segunda lleva hierbas suecas espinosilla menta verde manzanilla polen la vamos a ocupar aquí en este caso hoja de naranjo agrio bien entonces vamos anotando lo que estamos nosotros colocando en nuestra fórmula mirra segunda herbas suecas espinosilla menta verde manzanilla polen hojas de naranjo agrio mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues vamos a tomarlo como agua de uso ahora las cápsulas utilizamos germen de trigo con vitamina E glutamina con coral japonés vamos a utilizar también vamos a buscar las plantas apropiadas glucosamina ácido oleico con vitamina B12 ya están las cápsulas también entonces germen de trigo con vitamina E estamos repitiendo germen de trigo con vitamina E glutamina con coral japonés glucosamina ácido oleico con vitamina B12 estas cápsulas una de cada una vamos a tomarlas antes de cada alimento me de gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Ibar muchas gracias por tu participación gracias por la invitación maestro bien me despido con una frase de William J. Macho el objetivo de la medicina es prevenir la enfermedad y prolongar la vida el ideal de la medicina es eliminar la necesidad de un médico hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación y c Gracias por ver el video.